¿Qué tal? Soy Arata, bienvenido, y hoy hablaremos sobre lo que les sucedió a Bunzo y los mini hoggies. Y sin más demora, let's go. En Poppy Playtime Chapter 2 para móviles se nos revela que tanto Bunzo el conejo como los mini hoggies fueron destruidos por Mommy Long Legs. Esto se debe principalmente porque durante tu partida normal, si eres muy observador, puedes ver que luego de salir de la entrada de Waka Wogi, justo arriba aparecen unos mini hoggies que están siendo atrapados por telarañas. No obstante, cuando sales de la memoria musical no se encuentra al conejo Bunzo por ningún lado. A este punto podrías decir que al conejo no le pasó nada porque no sale, pero cuando tratas de hacer investigación en la versión de PC, este personaje sí sale atrapado en las telarañas. Por consiguiente, él también fue víctima de Mommy Long Legs, y la razón por la que no está saliendo en nuestra partida móvil se debe a un tema de optimización para que el juego funcione bien, ya que hemos visto en situaciones anteriores cosas que en la versión móvil no están, pero que en PC sí están, por temas de mejora de rendimiento. Ahora bien, ¿estos personajes realmente la palmaron? Todo indicaría que sí. Esto es debido a que nosotros justamente luego de completar de forma limpia los minijuegos, podemos oír unos ruidos extraños de fondo, escuchando a Mommy muy molesta gruñir mientras descargaba toda su ira contra dichas criaturas. Te puede surgir la pregunta, ¿por qué fueron destruidos? Y para esto hay que tener en cuenta de que Mommy tiene muy poca paciencia y mucho resentimiento hacia todo el mundo, en especial a lo que se relaciona con Playtime, ya sea trabajadores o científicos, los veía como sus máximos enemigos. Y Player era un ex empleado de la compañía, por lo que Mommy prepara un juego no para jugar, sino para hacernos sufrir, alterando los juegos para que tanto Bunzo y los Huggies tengan una vía libre para destruir al protagonista. Pero cuando nosotros ganamos el juego, su ira pasa a Bunzo y los minijuegos, porque ella preparó los juegos para que ellos pudieran ganar, y como no lo consiguieron, se los carga por haber sido unos buenos para nada. Por lo que al llegar a la Game Station, vemos a estos personajes en la telaraña sin signos vitales, ya que por ejemplo con Bunzo tenía una pequeña animación de su boca moverse, dándonos a entender de que estaba respirando, cosa que cuando está en la telaraña, ya no se mueve, ya no está vivo. Te puedes estar preguntando, vale, Bunzo y los minijuegos fueron eliminados, ¿qué pasa con PJ Poca Pillar? Pues con este personaje es diferente, porque nosotros completamos este juego de manera sucia, muy diferente a los dos primeros, por lo que la ira de Mommy no se concentró esta vez en PJ, sino en el protagonista por haber roto las reglas que previamente ella nos advirtió que obedeciésemos. Es en ese momento que Mommy nos busca para atraparnos, y PJ permanece a salvo. Otro aspecto a considerar es que no vemos al híbrido en ninguna telaraña en la fase final del juego cuando visitamos la Game Station por última vez. Y ese sería el video abordando sobre lo que les pasó a Bunzo y los minijuegos en los sucesos del Shopper 2. Muchísimas gracias Lucy por el Supertanks ofrecido. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Miembros del jurado. Entiendo que lo que hizo Mommy no estuvo bien, pero ella ha sufrido mucho por culpa de los científicos. No debemos juzgarla. Usaremos la máquina de Make-A-Friend para revivirlos y traerlos de vuelta. Estimado Player, ¿acaso usted tiene sentimientos por la acusada? Su señoría, ¿qué tiene eso que ver con el caso? Solo limítese a responder la pregunta. ¿Le gusta la araña? Es completamente afirmativo.